Preocupada se encuentra la comunidad por el aumento de robos en la cabecera municipal. La Policía Nacional se refiere a este tema y a la operatividad del distrito número 13. El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del distrito de Policía Sonzón, se refirió a varios de los operativos realizados en el transcurso de esta última semana en los municipios de la jurisdicción. Acá en el municipio de Sonzón se capturó una persona en el sector de la calzada por tráfico y porte de superfacientes. Al parecer se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas. Y también podemos destacar la incautación de 10 equinos y 15 bovinos, los cuales eran transportados sin su respectiva guía de movilización y se fueron incautados por personal de la estación de policía de Sonzón. En el municipio de la Unión tenemos dos capturas por receptación, dos personas que utilizaban un celular y a la hora de verificar en la base de datos en IMEI aparecía como el equipo celular hurtado, entonces son capturados por el delito de receptación y puestos a disposición de autoridad competente. De igual forma, en el municipio de Nariño se presentó una captura por violencia intrafamiliar, orden judicial. Una persona que se requería por las unidades de policía acantonadas en el municipio de Nariño le figuró una orden judicial por violencia intrafamiliar. De igual forma, se refirió a algunos robos presentados durante los últimos días en el municipio de Sonzón. En el sector del Belén, donde se está construyendo una bodega para guardar aguacates, ingresan personas en la noche y se hurtan los elementos de este sitio, pues ya estamos realizando las investigaciones porque el sitio cuenta con vigilancia privada y nosotros en ningún momento el cuadrante recibe ninguna llamada alertando acerca de que se estaba cometiendo un hurto en este lugar. De igual manera, no intimidan con armas a ninguna persona. Entonces, realmente estamos investigando a ver qué fue lo que pasó, porque si hay vigilancia privada, ¿por qué no se informa de una manera oportuna a la Policía Nacional para poder reaccionar de una manera eficaz? Igual, pues ya el programa metólico la tiene la SIGIN y esperemos que tengamos una respuesta oportuna ante este hurto. Se presenta otro hurto en el sector de la plazuela, donde una persona amiga de la ajena ingresa por el techo y se hurta un taladro y otros elementos de la ferretería. También es materia de investigación y reiterarle, por favor, a la comunidad del municipio de Sonsón que estas personas amigas de la ajena, obviamente, pues saldrán a comercializar esta clase de elementos acá al interior del mismo municipio. Entonces, en cuestión de que se den cuenta de que hay personas ofreciendo elementos de los cuales acabo de mencionar que fueron hurtados, pues inmediatamente pongan en conocimiento de las autoridades competentes y recordarles que comprar elementos hurtados también se convierte en un delito para la legislación colombiana e invitar a la comunidad sonsoneña en general a denunciar de una manera oportuna en caso de sentir ruidos extraños en las noches, de ver personas extrañas en las noches, personas que silban en las calles o que están con señas, inmediatamente llamar al número del cuadrante, al comando de estación o al comando del distrito para actuar de una manera eficaz y eficiente. En el transcurso de estas últimas semanas se habrían presentado otros casos de hurto, los cuales, según el comandante del distrito, no fueron puestos en conocimiento de la autoridad competente.